Porque lo entretienes, sé más sincera, por esta vez, desengáñame, desengáñame. Ya estoy cansado, son por las promesas, tú me haces, y tus caricias ya no son las mismas que van a crecer, ay, qué mal amor, desengáñame. Yo sí te amo, de verdad, pero te estoy muriendo. Si no te sirve, porque lo entretienes, sé más sincera, por esta vez, desengáñame, desengáñame. Ya estoy cansado, son puras promesas, tú me haces, y tus caricias ya no son las mismas que van a crecer, ay, qué mal amor, desengáñame. Yo sí te amo, de verdad, yo no te estoy muriendo, desengáñame. Yo sí te amo, de verdad, yo no te estoy muriendo, desengáñame.